¿Por qué? Porque desde hace varios años en la escuela no ha visto renacer sin conocimiento como lo venía haciendo. Se han perdido muchísimas cosas en el montón de los laboratorios, muchos de los laboratorios no se han ido. No ha habido inversión en laboratorios de hace muchos años. No ha habido inversión en la escuela, en la misma escuela. La escuela actualmente está en unas condiciones de robarles 50.000. ¿Qué ha pasado con él? No me he gastado mantenimiento en la escuela de hace muchos años. Y se me cae un niño que se le hubiera gastado dinero en mantenimiento de la escuela. ¿Qué estructuras se crearon en la escuela para gastarse el presupuesto de la escuela? ¿Qué es lo que yo quiero saber de eso? ¿Cómo fue la gestión de la anterior administración? Si se tienen los resultados, si se tienen los análisis de la historia, si se hicieron la función de esa relación. Y no solo yo, sino la comunidad. Ver cómo se activó a lo largo del tiempo de esa administración. Es lo que yo estoy en Viriego, desde el abril del tiempo. No ha sido posible. No ha sido posible. No ha sido posible. No ha sido posible. No hubo auditoría. No hubo auditoría. ¿Cuáles fueron las razones de la clase de la historia? ¿Cuál fue el resultado de los gastos que se hicieron para la institución? Muchas gracias compañeras y compañeros. Sobre el tema de la auditoría, que es un punto del pliego petitorio en 2014. Yo desconozco quien tenga dicho pliego. Pero pues se ha venido insistiendo en el consejo anterior y este, el vigésimo sexto. Las cosas son muy puntuales. ¿En qué se gastó el dinero que se le asigna a la escuela? O sea, es muy sencillo sacar las cuentas porque vaya pues, como se los hice explícito en la presentación, de los tres candidatos a la subdirección académica, es increíble que, ya llevamos más de un año, que no se puede cambiar una ventana rota en el piso de ICE, en el tercer piso. Y sobre, o sea, una ventana, no estamos hablando más de, pongámosle 200 pesos por una ventana. Y de ahí hacia arriba. ¿Dónde está el equipo para el laboratorio? Los osciloscopios y los multímetros para la carrera de ICE están más que obsoletos. Las puntas no sirven, las actualizaciones en los sistemas operativos para los computadores tampoco. No hay nada de eso. Vivimos en una obsolencia total en la escuela. Y eso pues va a terminar mermando a todos los compañeros estudiantes cuando egresen de sus respectivas carreras. Y allá afuera se encuentren que pues, hay otros conocimientos que se debieron haber adquirido en el aula, en el laboratorio, y pues no se adquirieron porque no había material para poder implementar estos conocimientos. Es muy sencillo, queremos saber en qué se gastó dicho dinero, porque una cuestión es de que haya alguien encargado de gestionar este dinero, pero no es como para decir, pues se gastó en esto, pero no lo vemos. Entonces, esa es la exigencia de la comunidad, queremos saber en qué se gastó. Pero antes queremos saber si se ha llevado a esta auditoría que está desde el 2014, que es un punto en el pleno petitorio, y que se llevó al secretario general y al abogado general, y que se estaba auditando la escuela en ese sentido, y se ha venido exponiendo qué ha pasado con esta auditoría desde por ahí de marzo a abril en este consejo. Ya ha sido un tema que ha sido evadido, 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 evadido. Esperemos que en esta última sesión del consejo se pueda abordar dicho tema y que podamos, o sea, si se tiene que dar el debate vamos a darlo. Tenemos que dar la discusión a fondo. ¿Qué pasó con el dinero? Porque no lo vemos aquí. Se hablaba a la vez anterior que el dinero que ingresa del CELEC se utiliza en la escuela. Les vuelvo a decir, vamos a ver si es cierto, vamos a los baños, vean cómo los tiene. O sea, es increíble que los baños de una escuela superior sean pocos de infección. Démonos cuenta de ese nivel de problema del que estamos hablando. Cositas muy pequeñas pero que obviamente van a crecer y enarbolan toda una problemática que todos lo sabemos, todos lo conocemos, pero hacemos oídos sordos. Y creo que la participación ha dejado mucho que desear. Gracias. Yo creo que sí, todos queremos saber en qué se eficientiza o se aplica el dinero en la escuela. Pero también hay que ser una autocrítica que la palabra del CELEC está en moda ahí en la palabra de todos nosotros porque el dinero que entra en el CELEC muere mucho. O sea, la población del CELEC está en moda disminuyendo entre un 30 y un 40% de los ingresos que tenemos. Sí hay que preguntarle a la necesidad anterior cuáles eran o a dónde eran canalizados esos recursos porque hasta donde yo tengo entendido, entre el 70 y el 80% de los ingresos se va directamente a pago de nómina de los procesos. Entonces ese poquito dinero que se presenta a lo mejor mensualmente entre 200 y 100 mil pesos para una infraestructura de esta escuela que son a lo mejor los servicios más sorprendidos como son los de habilidad de la electricidad, pues no alcanzan. Esta es como una familia que tiene 10 hijos y el papá tiene un ingreso que se usa la de mil. Yo creo que en ese sentido sí hay que hacer una reflexión porque pues llenarnos en este momento la boca de verdad y decir queremos saber, ha sido una solicitud de las auditorías. Las auditorías que hizo la Administración Pública Federal en su momento habrá las canalizaciones correspondientes para que den los resultados porque eso pues no es contestar en nosotros, ¿no? O sea, realmente ahí yo le puedo decir al maestro López Vega ¿Qué es lo que queremos preguntar? Porque la auditoría es un problema de la Federación, su trabajo está siendo realizado, seguramente están siendo desahogadas las observaciones que se tienen, pero esa información no ha podido salir a la luz porque la propia Comisión Pública o el orden interno del control no lo se ha tenido. Quiero yo pensar que es la razón. La otra razón, si queremos solicitar que en este punto de esta discusión se nos indique cuáles son los ingresos del CEDEX que hubo los años pasados y en dónde fueron canalizados, pues tampoco hay una reglamentación en la que diga que los recursos son por generados, cómo se tienen que gastar, si bien se tienen que aplicar en las necesidades propias de la escuela, pero en su momento seguramente nos van a justificar que la bomba principal de la escuela pues estaba dañada, ¿no? Y que eso representaba que no hubiera más los daños y seguramente encontraremos una factura pues que habrá una reparación de esa empresa, ¿no? O también encontraremos que se pusieron ventanas en la mayoría de los edificios con compra de aluminio y con compra de vidrio y con compra de más. El decir que, bueno, no hemos podido cambiar un vidrio en el edificio 3 del edificio 1, perdón, de Comunicaciones Electrónicas, pues es como cuando a uno se le rompe el suelo instrumental del trabajo. O sea, realmente habría que ver cuál es el uso eficiente que se le dio bajo ese vidrio. Es que antes se recargó, se quisieron hablar de las ventinas, es que existe, es algo que operativamente sucede, no quiere decir que eso sea y que suceda en todos los vidrios de todo el edificio, ¿no? Como que estamos siendo muy pequeñitos a pensar en el sentido del que estamos juzgando y poniéndonos hoy en un centraje de verdugos y lanzar ese tipo de dispositivos. Ahora, el gasto de inversión con el cual se podrían efectuar mantenimientos mayores a los dinosaurios, compra de multímetros, compra de este tipo de juntas para mediciones, lo hemos escuchado, no en este concepto, lo hemos escuchado siempre. ¿Por qué? Porque es un elemento en que los estudiantes, o que mil estudiantes que son ingenieros, al menos tienen que utilizarlo por lo menos una vez a la semana. Entonces, no hay dinero que yo pueda, a menos de que me equivoquen, no hay dinero que yo pueda utilizar de recursos autogenerados para decir, voy a comprar 50 o si los cojos, porque eso tiene que pasar a través de un proceso, porque eso se llama gasto de inversión. Y ese dinero viene etiquetado para otras cosas, para gastos de inversión. Entonces, yo creo que siempre hay que saber y conocer un poquito la parte administrativa para poder decir lo que estamos pidiendo. Este punto es bastante valioso. Hoy, seguramente, le pondremos los puntos a las IES y pediremos puntualmente lo que la administración nos tendrá que entregar, o le tendrá que entregar al siguiente consejo para ver este tipo de cuentas que tenemos. Pero yo creo que, lejos de eso, a mí me gustaría que estuviéramos discutiendo un documento donde le dijéramos a la COFA, oye COFA, necesitamos que nos actualices con unos 20 eventos en los cofios, necesitamos que a lo mejor nos hagas una inversión para un laboratorio de X en los laboratorios pesados que tenemos máquinas que están ahí echando a perder, pero hay los causos necesarios. O sea, no esperemos que el CENLESS sea la gallina de los huevos. Creo que en la sesión pasada o antepasada de este Gustavo, creo que ya se dio cuenta, que le están diciéndole al papá, oye, no tengo zapatos, oye, no tengo zapatos, no tengo zapatos. No ha sido algo que ha sido beneficioso porque no hay dinero que alcance. Él mismo ya optó por hacer colectas para poder, ellos mismos, como una propuesta muy particular de los estudiantes, pues poder finalizar con las instalaciones seguramente de contactos y algunas cosas que él ha venido manifestando. Pero yo creo que sí habría que decir que el CENLESS no nos va a dar para que esta escuela cambie de vida para otro. Yo lo he manifestado y lo hemos dicho siempre, y no es porque el posgrado lo haga así. Hoy estamos generando cuatro proyectos para meternos al CONACY, trabajando con la gente de ingeniería mecánica. El posgrado y en conjunto con la ingeniería mecánica, que si esos cuatro proyectos se dan, podrían traer recursos a esta escuela por más de entre cuatro y cinco millones de pesos. Y ese dinero sí lo podemos utilizar porque un porcentaje le queda a la escuela. Hay por ahí un proyecto que no lo vamos a comentar porque es un proyecto de la administración que es un proyecto de lo que tendrá que hacer, pero que se verá el dinero del proyecto del INE que trajo la sesión de graduados que le tocó a la escuela, un porcentaje grande de dinero, en dónde se va a aplicar. Entonces yo creo que estaremos pensando, compañeros estudiantes, y profesores, en no cómo agarrar el pantalón al papá. Más bien es cómo me pongo a su lado y cómo me pongo a las pilas para que la ingeniería que yo he aprendido y el trabajar en un proyecto puedan repercutir en recursos para esta escuela. Y así poder decir, oye, te traje un proyecto para comunicaciones electrónicas del laboratorio de Ernesto Mercado. Pues parte del dinero que trajo apliquemoslo para lo que Ernesto Mercado y su laboratorio necesiten. El laboratorio a lo mejor en el que trabaje, no sé si se me ocurre, el maestro Quino, el mismo Gustavo en el laboratorio que él decía, pero hay que meter en las manos a trabajar. Yo creo que, lo dije hace mucho tiempo, el instituto ya no es el mismo de antes. Ha tenido una dinámica de cambio a través de esta revolución que se hizo con la huelga, en la que ahora los estudiantes también deben estar indiscuidos en proponer y trabajar para traer recursos a esta escuela. Créanme que yo que he estado indiscuido en proyectos en los cuales la escuela hemos podido hacer cosas interesantes, sabemos que no estamos muy lejos para poderlos hacer. Yo hoy traía un punto, y eso es para asuntos generales, donde el Universal, ayer el doctor los mismos nos manda la nota, estudiantes de la UAM y un estudiante de esta escuela ganan un concurso para hacer una simulación de un satélite con la Agencia Espacial Mexicana. Pero no le quisieron apoyar, y yo lo conozco. No lo sé, compañero, no lo sé si lo quisieron apoyar o no. El chiste es de que el chavo ya trabajó, ya puso su nombre, su escuela adelante, y seguramente alguien lo va a patrocinar. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si a lo mejor él se hubiera quedado solamente en que... No, hay que conocer el tema de fondo, doctor Gabriel. Yo estoy poniendo lo que yo leí. De fondo, lo que yo leí. No superficial. Si me permites terminar, porque si me vas a interrumpir, entonces, bueno, combino aquí mi postura y entonces pide la palabra para que tú hablas. Lo que yo digo es, el estudiante tuvo el valor, si lo apoyaron o no lo apoyaron, si pidieron dinero o no le dieron dinero, utilizar la ingeniería que aprendió en nuestra escuela y ganar un concurso. Eso le va a permitir poder tener un conocimiento más adelante para que seguramente ese estudiante, si presenta otro proyecto, pueda traer dinero a la escuela. Si no es así, yo no veo cómo podamos hacer el día de mañana, yo le hice ahorita domingo, esta tela, la conozco desde que yo era estudiante en este curso. Así como está. Creo que poniéndonos a trabajar y haciendo cosas para esta escuela, inclusive podemos mejorar lo que tenemos que hacer. Si esperamos o decimos que la Administración Morales Central nos tiene que dar todo, estamos no totalmente fuera de lo que nos da. Gustavo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Anteriormente yo había expuesto este punto en la mesa del Consejo de la cuestión de la auditoría. Yo había ingresado un documento ante la presidencia del director y se me había dado una respuesta. Lamentablemente la respuesta no la traigo. Pero aquí la pregunta es, bueno, en este caso se me dice la respuesta de que sí se van a hacer las auditorías, pero no se dicen los cuándo y los cómo. Entonces yo lo que pregunto aquí es, ¿será ser? ¿Y si se va a hacer cuándo? Si ya está haciendo que se identifique, ¿no? Por otro lado, comparto también la idea de que el presidente me había estado manifestando que los recursos, pero no siquiera esos electorales no se han visto como tan reflejados, ¿no? en nuestra escuela. Entonces, bueno, ¿cuándo? Bueno, ¿hasta cuándo? Yo pregunto ¿hasta cuándo? ¿Cómo vamos a dar ese documento, esa respuesta de qué se ha gastado, de no les he ido dinero? Y también lo más importante es qué podemos hacer nosotros para también resanar esos problemas, ¿no? Ya lo habían comentado, bueno, ya se ha comentado que a través de proyectos, a través de, no lo sé, bueno, de proyectos, por así decirlo, nosotros, en este caso, si se puede hacer, si una solución puede ser de esta forma, yo lo que quiero proponer es a través de este consejo o del siguiente, de a través de la autoridad de que se cumplir, ¿no? Algún documento, algún desplegado donde se invita a algunos estudiantes, a profesores, a hacer proyectos, ¿no? Generar proyectos y de esta forma generar recursos para la escuela. Yo no sé qué tan fácil desea eso para que pueda, que pueda resanar también este punto. Y lo más importante es hasta cuándo se van a dar las respuestas de las auditorías o cuándo se van a hacer. Bien. Yo puedo decir que no está a discusión la forma de tener recursos para la escuela. Eso, lo podemos hacer y que ustedes, como parte de un de este de la escuela de la escuela. Lo que yo quiero ver es cómo lo que nos ha llegado se ha llegado